Saludos a todos, aquí señor extemporáneo, extempo para los amigos, ¿cómo estáis? Es tempo de ir al laberinto y bueno, os comento, no he subido el último combate, el de la semana 126 me parece, para ya liberar el boss, ya lo tenemos liberado el boss de la cala No lo he subido porque pensaba que lo estaba grabando y al final no lo grabé, una cosa que me pasa bastante, por desgracia Entonces, bueno, para resumir, no vamos a poder ver como se despejó la cala, pero a cambio, lo que quiero hacer es ir al laberinto Y hacer un... vamos a hacerlo un poquito interesante, vamos a ir al laberinto en dificultad máxima, aunque sea a una mazmorra corta Y vamos a hacer un Darran, es decir, un laberinto pero con poca luz Vamos a llevarnos a estos jugadores, a estos personajes, le he puesto, sobre todo, vamos a ir con daño Y excepto este, el maestro canino, que va a ir con utilidad, excepto si, bueno, si nos hace falta daño Este va a ir un poquito menos, medio medio, como es flojo, le he puesto esto para que tenga bastante más ocasión Pero sobre todo nos interesa defender a la ballestera, ya que, bueno, no tiene la armadura a nivel máximo, a diferencia del resto Porque no me daba el dinero Y también porque tiene algo de estrés, bueno, tiene algo de estrés, le puede subir el estrés Entonces, lo que vamos a hacer va a ser eso, ir con estos jugadores Y vamos a ver qué tal, qué tal lo podemos hacer Esto lo voy a coger también, por si acaso hubiera pergaminos Donde poner, aunque no vayamos a usar antorchas, que lo quiero por si acaso hubiera pergaminos Donde poder, pues eso, poner antorchas, etcétera Y eso que me ayude a... Un par de estos, una llave, aunque tampoco una corta me extrañaría que saliera Me cojo una, pero vamos, tampoco mucho más Pues esos, pergaminos que me ayuden a quitar rasgos negativos, que no estaría mal Que me saliera alguno de ellos De hecho, incluso llaves... Vamos a quitarnos una llave Lo único interesante de la llave podría ser si tuviéramos que... Si tuviéramos que abrir... Pues una esta oculta, una sala oculta, pero no es habitual Entonces vamos a ir así, mejor Si, agua bendita, esta cantidad está bien Hizo un antidoto menos Este le tenemos... Podemos darnos, aumentarnos nuestra resistencia La enfermedad está muy flojo, ese es el problema que tiene, pero bueno Espero que no... Que no nos peguen nada Bueno, pues... Las Darran, las cortas En Darran, el problema Antes hacían Darran He estado viviendo, pues, bastante gente haciendo Darran ¿No? Streamers Que lo primero que hacían era... Lo primordial Era hacer una hoguera Y coger todos los bufos Para adorar todo el Darran Ya, obviamente, eso no se puede hacer Para proseguir nuestra guerra contra el Darran Debemos escalar sus hogares No se puede hacer Porque... Ya solo duran los bufos 4 combates Vale, hay que explorar 90% de salas Así que podemos... Podemos centrarnos por aquí, si acaso Y ver que tal Vamos a empezar con menos luz De hecho, vamos a bajar Del 50 Vamos a poner una de estas Si solo el tránsito pudiera destruir el flujo De otra corrupción Me he llevado este con el silbato de patrulla Primero, para que resista a trampas Como ahora lo ha hecho Y segundo, para que las habitaciones Tienen más posibilidades de hacer un scouting Que no ha sido el caso Ah, vale, vale Sí, sí, sí Un poco lento, pero... Vaya, hay que usar una pala En cualquiera de las dos que elijamos Pero esta está... Esta podemos subir Bajar desde abajo y cogerlo Y esta no Así que vamos a ir por abajo En principio Bastante botín Y un poco más de comida Otro peligro que tenemos aquí Es que aparezca el sambler Pero bueno, en el momento estamos teniendo Con este no debería haber mucho problema En abrir trampas Más con el avalorio que tiene Ah, lo que menos me gusta aquí de... Lo que menos me gusta de... Esta tiene cosas... Pues la verdad es que tampoco ninguna cosa es especialmente buena Lo que pasa es que... Bueno, estos son los puntos de salud Si la entorte está por encima De esta cantidad Podríamos intentar cambiar algún rasgo Que pillara alguna cosa más interesante De las que tiene Este vulnerable no está mal Vamos a ver Normalmente no es recomendable abrir libros Bueno, a ver que hay aquí Vale Nos interesa acabar con este tipo El problema es que tiene... Pues eso, mucho... Mucha armadura Vamos a ver Como este tiene menos resistencia Vamos a bajarle la... Sí, vamos a bajarle la... El daño Sin caso se decide de atacar Que es muy posible Bien Vale, hemos bajado incluso más el daño Lo que pasa es que va a atacar ¿Veis? Hace bastante buen daño Y este también va a... Desde aquí no va a atacar Este tipo Así que... Podemos atacarle nosotros Este sí Vamos a bajarle la armadura A este Y con este vamos a ponerle una cura Creo que podemos usar una galleta ¿Por qué no? Bien Vamos a atacar con doble golpe Podemos... No podemos atacar al primero Solamente con... El ataque que nos da más rapidez O la voladora Que ninguno de ellos es especialmente bueno Pero bueno Vamos a darnos un poco de velocidad Venga No más le hemos acertado Podemos bajar el daño Puedo poner una cura Vamos a intentar bajar el daño Otra vez aquí a este Como está focuseando mucho esta pobre Vamos a protegerla con este Vaya ahora ataca al primero Me baja las curaciones recibidas Pero no me baja las curaciones No, sí También a las vías Por la gracia Vamos a curar a esta Vale, me ha soltado un brazalete Que para esto no me sirve de mucho A ver que hay aquí Abriremos con esto Vale, como tenemos comida bastante de sobra Vamos a repartirnos un poco Las comidas Esto todavía le queda una ronda Vale, aquí sabemos que combate Podemos despejar Y aquí sabemos que combate Y no hay nada en otro sitio Yo creo que vamos a despejar Y luego volvemos a hacer ya Venga A ver si se le va Creo que se le va a ir esto Bueno, no es No tiene mucha complicación Este es el que puede darnos un poco la brasa Pero si lo matamos No Creo que le quedaba No sé si le quedaba todavía Vale, el combate No era muy importante Todo esto lo creemos No vamos a dejar Nada de eso Vamos a ver como lo hacemos Esto Esto lo cogemos No creo que esto Y esto Pues hay que librarse de algo La pala no sigue haciendo falta Para el final Y esto lo quiero también dejar Las vendas y eso Pero la comida Quizá no nos haga tanta falta Es decir La Vamos a ver Vamos a coger esto O me faltará comida Como siempre Pero bueno Ah, mira Precisamente lo tiro Y venía bien con eso Uno que tenga más o menos Resistencia a enfermedades Este no está mal De resistencia A enfermedades Pero vamos Tampoco hemos sacado nada Era un buffo lo que daba Si no hubiera A ver El trinquet Del Del esto Del maestro de carne Está funcionando muy bien Esto no nos interesa mucho Vamos a abrirlo con esta Pues acaso dirá algo interesante Bueno Fobia de las ruinas No sé que me ha quitado Pero vamos Tampoco me importa mucho Vamos a ir para el otro lado Vamos a dar un poco De antorcha Por lo menos Que se callen un poco Los bichos Vamos a ir acá Recordad que nos da igual Que no A ver Si hubiera algo interesante Vale Pues no No creo que esté aquí El El bicho ese A ver Otra vez A ver si quiere De hecho Bueno Este no está Este está un poquito Mejor Estás viendo un poco El estrés Eh ¿Qué se le va a hacer? Vamos a dar un poco De luz Para arriba Vamos a atacar A este Este es el que nos interesa Acabar con él Que creo que ya Si Vamos a dar un poco De velocidad Bueno A ver ahora Ahora si Con el anillo Hacemos más daño Solo hay que Recordarlo Vamos a atacar Directamente Muy bien A ver Donde Alguna cosa Que pueda tirar Vamos a ver Vamos a ver Que podemos tirar Porque no Me pueden pedir comer Y eso me interesa Conservarlo Vamos a tirar Puff Vamos a tirar Aunque sea la pala Que me extrañaría Que salieran tantas Y esto Lo vamos a tirar También A ver Bueno No me ha pegado Nada Habría sido interesante Tener Haber tenido Una Agua bendita Para Vale Hay combate En mitad de la sala Y al final A ver Que hay aquí Muy importante Quizá Este tiene No No tiene Vamos a acabar A pesar Con uno de estos Nos da Nos da Nos da Nos da Es este que no moleste más Vamos a aprovechar Y curarnos un poco Y ya que hemos traído esto Pues me lo quito Esto lo vamos a acercar De momento Tampoco está haciendo mucho No está dando mucho problema Me quita vacío Pero tampoco Vale Vamos a quitarnos Con esto Nos quitamos eso A ver A ver Donde guardamos Todo esto Ahora se echa de menos A una A ver A ver Vamos a quitar Vamos a quitarnos esto No creo que No sea necesario Para el final Bueno Nos daba igual Ahora que lo pienso Vamos a bajarnos la luz De nuevo Nos dejamos Para que funcionen Los avalorios Porque este tenía Equilibrado Buenos turnos Debajo del 26 Falta un poquito Para el 26 Ahora A ver que ya Habrá aquí Este Tiene un poco De prioridad Empiezan Y a este Cuidado porque Tiene muy poca resistencia A las Eso Aunque tenía No es No es muy preocupante A ver si Puede ser una prioridad Vamos a acabar con este Que no de más Por saco Vamos a Quitarle una cura A este Si me terminarán Pegando algo Eso Eso afecta Al estrés Si no recuerdo mal Joder Macho Me van a meter Toda la mierda Bueno Esto está activando poco A pesar de tener esto Vamos a darle a los dos Bien A ver ¿Qué me ha metido? 50% de resistencia A enfermedad No me faltaba 30% de daños Por esfuerzo Y menos 5% De comida Consumida Por cierto Calabalorio ¿Qué queremos? Pillar Lo que vamos a hacer aquí Es precisamente Para mejorar Bueno La posibilidad De De eso De tener más comida Vamos a atacar a este Y vamos a A ver si le podríamos Meter un sangrado No Qué mala suerte Pero creo que este Moverá primero Por sus talentos Vamos a Acercar a este Si me dejará Por enfermedades Aquí al 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 Personal Bien 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 Me he acordado Me he acordado A ver Vamos a ver Vamos a usar Bueno Primero vamos a quitar Toda la luz Porque total Que mal La escena La escena Es mucho peor Que la escena Y Bien Bien Perfecto Vale De acuerdo Pues Yo creo que ha estado bien Hemos sacado bastante dinero Vamos a retirarnos Ya veis como Que los Dark Run Si se hacen bien Son provechosos Con los trinkets adecuados Como he enseñado antes Son bastante Bastante provechosos Vale Lo que pasa es que este me ha salido con todo lo malo Bueno El jugador da igual Cleptomano Mueh Menos 100 de comida con menos El fuerza supera Bueno Así así La peste negra es muy malo Pero bueno Por lo menos no me quita talentos Ni nada Bueno Habrá que quitarles cosas Por lo menos la mayoría Han sido enfermedades O con todo lo que les han vomitado encima Que asco Que asco Que asco Vale Vamos a ver Nos han Dado Dos De estos Que tampoco Me hacen falta dos Vamos a quitarlos Pues sí Y este Ah mira Pues no sé si me han dado este O este Ahora que lo pienso A lo mejor me habían dado el otro Hmm Fijado Me han dado este A lo mejor ¿No? Pues este sí Este es para dar runs Sí, sí Este es bueno para dar runs Muy bien Y el borde de la cara Lo tenemos librado Están todos estos Con enfermedades Que habrá que quitarles Algunas Hombre Las que ha cogido este No son especialmente Bueno, no son muy problemáticas Sobre todo tenía Ahora que tenemos Esta cosa No está nada mal tampoco Este de menos 100 de comida consumida Y menos 100% de daño Que vamos Que si Que si sale lo de Si sale lo de ¿Cómo se llama? Si sale lo de ¿Cómo sale el nombre? Si sale eso de morirse de hambre Y hacen Y lo que te hace daño Piden comida Y no tienen Vamos Al que lleve esto No le hará No le hará daño Ninguno Esto hay que quitárselo Y el resto Pues La peste negra También hay que quitárselo Le quita velocidad Le quita un montón De cositas Y no No podemos empezar Con eso nada ¿Y Rihanna Ha subido? Si Ha subido Eso si Con vértigo Que no está muy bien Para esta clase Y esto que Bueno Esto está bien Lo malo es quitarle vértigo Bueno Ya veré Ya veremos Noxus Atlas Ha quedado bastante bien Eso si Ha subido No ha subido Pero se ha quedado Bastante Bastante Bien Ahora lo que se me plantea Es si ir Con De nuevo con este Ya que no se ha quedado mal Solo con Clectómano Que bueno Bueno Ya a estas alturas Si ir con este O ir con otro